La pasaría de rap ahora, que bueno, le damos un aplauso a su frente, vamos que sugi, danle la cantidad que sugi, hay que disparar la vida, vamos arriba, chula. La pasaría de rap ahora, que bueno, que linda camiseta que tenemos, que linda la camiseta, que linda la camiseta, que lindo, la gloriosa, la gloriosa, vamos rap, que soy, vamos arriba nosotros. Dale que se va, decime algo de la camiseta, que te parece. La pasaría de rap ahora, que estáis pisando por forma, esperamos que la camiseta me traiga muchas alegrías. Bueno, bueno, pongan los dos equipos ahora, aplausos por la banda de rap, por la facilidad que tan quiera, aplausos ahora. Dale que soy rap, pero no me pude fallar. Cuando se están haciendo el saludo protocolar a nuestro equipo, primero la llamamos a San Rafael de su rango, salvando a los puestos. Amigos y amigos, están a todos, feliz esperando que yo voy a ir al partido, está la tarea de la tarea de la comunidad con honor Ponce. Ahora ya le dejamos el número de la tarea.